El que la brinca es borrego, el que la brinca es borrego, ¿eh? No por eso, ¿eh? Uh, la borrego, la borrego. ¿Qué onda? ¡Aguaya! A ver, aquí viene, colorece. La guaya puede, cómole. Con colorece, con colorece. ¡Ganá! 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 ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Juan, juan, juan! ¡Juan, juan, juan! ¡ Schools is loud! ¡يدjed! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A las patas, a las patas 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! Hmm... ¡Gracias! 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 ¡Game time! ¡Oh, no! ¡Ven a la manzana! ¡Uno! ¡Llévales a cuatro santos, ¡uno! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Venga los cingüinos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Anibalice! Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video Thank you 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!